El Gobierno Nacional plantea la posibilidad de la reapertura de las líneas férreas en Colombia como una forma no solamente de aportar a la economía, sino al transporte de alimentos e insumos por el territorio colombiano. Vuelven los trenes a Colombia. Un peso importante a la movilización. El Gobierno Nacional presentó el plan maestro ferroviario y según el presidente Iván Duque, en medio de la pandemia servirá como otra herramienta de reactivación y desarrollo para Colombia. Pensando en un país que necesita distribuir mejor su carga. Hoy podemos decir que el 70% de la carga que se mueve en Colombia un poco más está en el transporte carretero. Y aunque parezca un transporte del pasado, el primer mandatario de los colombianos destaca su funcionalidad para el territorio nacional. Cada vez más el transporte ferroviario en el mundo tiene una función de complementaridad, tiene una función estratégica, tiene una función de carga. Y más de un siglo después, esta modalidad de conexión terrestre será desempolvada. Hace 100 años, el pasado 15 de noviembre, se aprobó la última ley ferroviaria. Este instrumento dará la línea técnica para la reactivación. Adicionalmente, tiene un listado de proyectos que nos permitirá tener una hoja de ruta muy clara para llegar a los territorios. El gobierno nacional también asegura que este plan maestro ferroviario ayudará y mejorará la logística de comercio exterior en Colombia. Y desde el Departamento Nacional de Planeación ya quedaron listos los lineamientos técnicos para que este proyecto sea presentado ante el Congreso de la República. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.